¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Si eres nuevo o nueva por aquí, me presento, yo soy Noli y te doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión te traigo un video de productos terminados, así que si quieres saber qué fue lo que me estuve terminando, te invito a que sigas viendo. Antes de empezar con el video, quiero comentarte qué labial traigo aplicado el día de hoy y también qué tono de esmalte. Y bueno, pues vamos a empezar con el labial y te cuento que traigo este labial de Natura 1 en su nueva línea Comfort y yo tengo el tono Violeta 8C. Es un tono súper, súper bonito. La verdad es que me gusta mucho cómo se ve en los labios. Siento que es favorecedor, siento que se ve muy lindo. Esto le hace totalmente honor a su nombre. Es súper confortable la aplicación y también la textura en los labios. No me los parte, no me saca pellejitos y demás. La verdad es que es muy, muy lindo. Y bueno, pues este es el labial que traigo aplicado el día de hoy. Y como esmalte te cuento que traigo de los esmaltes 3D en gel en el tono Tango. La verdad es que también se ve muy, muy lindo. Déjate, lo enseño. Lo tengo por aquí y la verdad es que me encanta. Me gusta mucho cómo se ven las uñas maquilladas con estos tonos. Siento que las favorecen un montón, se ven arregladas, se ven muy, muy lindas. Y bueno, pues hoy traigo este esmalte Tango en las uñas. Y bien, pues vamos a empezar con los productos terminados. Como siempre te enseño un poquito mi botecito, que es donde pongo todos los productos que me voy terminando. En esta ocasión no son muchos. Y no es porque no me haya terminado productos. Simplemente porque unos los tengo como que arreglados, no los encontré ahorita en este momento. Así que próximamente te estaré trayendo otro video. Pero de los que tengo, pues te quiero hablar un poquito más acerca de cómo me fue. Y bien, pues empiezo por comentarte que me estuve terminando este frescor de la línea de Echos en el activo de Acai. Viene en esta presentación pequeñita. La verdad es que es una presentación súper, súper cómoda. Por si vas de viaje, por si solamente te vas de fin de semana, para traerlo en la bolsa del diario, reaplicar y demás. La verdad es que creo que es un muy, muy buen formato. Para mí es bastante, bastante cómodo, como te menciono. Me encanta también que trae su dispensador muy, muy práctico. Y esto lo comento porque hay personas que todavía no se acercan mucho a Natura. Y han escuchado acerca de los frescores. Y por si no sabían que trae un dispensador ya incluido. La verdad es que es bastante, bastante cómodo. Y bueno, pues este frescor a mí la verdad es que me gusta, me gusta, me gusta. No es un aroma que me encante, que me enamore, que me fascine. Pero sí reconozco que a mi esposo y a mis hijas les gustó un montón. De hecho, cuando yo me lo aplicaba, sentía que mi esposo como que era más reiterativo en decirme que olía rico. Porque siempre, y como les he comentado en algunos otros videos, me gusta estar como muy perfumada. A pesar de que nada más esté aquí en casa. Y siempre me dice que rico hueles y ya. Pero con este siento que me lo decía más veces. Así que este siento que le gustó más a él que a mí. Pero bueno, pues es un frescor que ya me estuve terminando. Ahora que voy a estar utilizando. Les cuento que tengo varios frescores ahí como que en stock. Y quiero empezar a terminármelos. Porque no quiero que se vayan a caducar, ni mucho menos. Así que tengo el de Murumuru, que es el que voy a estar utilizando. Y bueno, pues se los enseño aquí. De hecho, este también viene con la presentación anterior. Y como ven, este ya es un frasco mucho más grande. Pero ya me lo quiero empezar a terminar, como les comento. No quiero que se vayan a hacer feos y demás el aroma, no sé. Y bueno, pues este es el que voy a estar utilizando. Otro producto que también me estuve terminando fue este champú de la línea de Ecos. En su activo de Patagua. Y la verdad es que me fue muy muy bien. Nos dice que contiene 300 mililitros. Que da fuerza al cabello antidebilitamiento. Y la verdad es que siento que sí. Fíjense que había estado pensando en volverme a rapar. O por lo menos dejármelo cortito. A lo mejor no tan tan rapado. Pero sí dejármelo como muy muy cortito, muy pegadito. Aunque empecé a utilizar el champú. Pero aquí hago un paréntesis. Porque este champú lo estuve haciendo en un preparado. Lo puse en una botella de cristal. Porque lo estuve aplicando aceites esenciales. También para que me ayudaran a que creciera como que más en abundancia mi cabello. No tanto en largo, sino que hay veces que ya se me veían como que algunas entradillas. Y yo siempre les he comentado que tengo el cabello muy delgadito. Y que soy de muy muy poquito cabello. Así que bueno, me dieron ese protocolo de esos aceites esenciales. Para hacer como que más abundante el cabello. Se los estuve poniendo a este champú. Con ese me bañaba. Y la verdad es que me gustó mucho. Tanto el aroma como me dejaba el cabello. Y sentí que me empezó a crecer bastante bastante rápido. Como ven ya tengo mucha raíz. Pero ahorita quiero dejar pasar un tiempo. Porque el proceso, la decoloración que le hice fue de verdad muy muy extrema. Y a pesar de que le hice esa decoloración. Siento que no se me ve tan maltratado el cabello como debería de tenerlo. Y bueno pues no sé, yo siento que es parte de todo esto. Del champú, los aceites y demás. Y bueno pues este producto fue el que me estuve terminando. Y ahora cuál voy a empezar a utilizar. Les cuento que a este todavía le queda muy muy poquito en la botella de cristal que les comenté. Pero voy a estar utilizando el de Murumuru. También para que me ayude como que a fortalecer y restablecer la fibra capilar. Me encanta, me encanta ese champú porque también estoy utilizando la mascarilla de Murumuru. Y me va muy bien. Yo también siento que ese es el que está ayudando a que mi cabello no se vea tan maltratado. La verdad es que me ha ayudado a chequear mi cabello y demás. Y bueno pues este champú de Patagua me lo estuve terminando. Otro producto que también me estuve terminando. Y les cuento que de este, bueno pues sí, reconozco que también fue mi error. Porque es este primer, esta prebase de la marca Seche Clear. Y bueno pues es un esmalte que aplicas antes de estarte aplicando el esmalte de color. Pero vean ya está súper súper seco. Ya la verdad es que esto me haría como una plasta súper fea en las uñas. No se secaría tan rápido. Es más yo creo que ni siquiera se secaría. Y bueno pues este producto a pesar de que ya le quedaba muy muy poquito. La verdad es que me gustaba mucho. Aunque sí creo que es como que también un poquito costoso y demás. Pero lo disfruté. En su momento lo estuve ocupando y me gustó mucho. Y bueno pues este ya me lo terminé. Se secó. La verdad es que este lo dejé creo que hace como dos años. Empecé a conocer los de Natura. Llegaron los de 3D en gel. Y bueno pues son los que estoy actualmente utilizando. Porque me van muy bien. Me gusta mucho el brillo. Y también me gusta que como este que es la prebase. Y que Natura también tiene una prebase. Me ayuda a que estos esmaltes de color o que llegan a ser tan intensos. No me manchen. No me pigmentan las uñas. Entonces me va muy bien. Este por el momento no creo volverlo a comprar. La verdad es que como te menciono. Ya probé los de Natura. Me siento bastante cómoda con ellos. Así que este pues no lo volveré a comprar. Y ahorita actualmente estoy utilizando el de Natura. Y ya por último ahorita estuve buscando como que de mis esmaltes anteriores. Con los esmaltes que tengo ahorita. Con el tono del año de Pantone. Que nos dice que es el Very Petit. Que es un tono moradito. Bastante bastante lindo. Y bueno pues me eché un clavado. Porque este tono no lo tiene Natura en sus esmaltes. Y luego a mi me gusta. Bueno pues no sé. Algunas veces pintarme las uñas. Maquillarme las uñas con tonos un poquito más claros. Y demás. Bueno. La cuestión es de que yo andaba buscando un tono muy muy parecido. Al tono del año. Yo sabía que ahí tenía varios esmaltes. Que bueno si les interesa. Luego les estaré trayendo un video. Y me encontré este. Que es de la marca China Glaze. La verdad es que es un esmalte que se ve muy muy lindo. Pero me pasó exactamente lo mismo que con la prebase. Lo dejé ahí. Y bueno pues los dejé de utilizar. Y cuando las cosas se dejan de utilizar. Pues se echan a perder. Se secan y demás. Y bueno pues esto fue lo que le pasó a este esmalte. Este es el tono. Bueno si es que este es el tono. Y me gusta. Me gusta mucho como se ve. Espero que aquí. Es que ya está súper seco. Está súper súper seco. Estaba viendo la manera de revivirlo. Porque todavía le queda un poco de esmalte. Pero no creo poder hacerlo. La verdad es que no sé cómo. No quiero ponerle acetona. Porque creo que eso era. Como que un método. Para poder revivir los esmaltes. De antaño. Ahorita la verdad es que no sé con qué producto se haga. Me pondré a investigar. Pero si tú sabes. Cómo puedo revivir este esmalte. También déjamelo saber aquí en los comentarios. Me ayudarías muchísimo. Y bueno pues. Este es otro producto que se me secó. Ya me estuve terminando. Muy muy lindo el tono. También te lo recomiendo. Si es que tú también andas con esto del tono del año. Y bueno. Te cuento que es el tono 233. Muy lindo. Yo espero que Natura nos sorprenda con algunas tonalidades pasteles. O por lo menos un moradillo así como este. La verdad es que el tono se ve muy muy lindo. Y bueno. Pues este es otro producto que me estuve terminando. Y bien. Pues ahora sí fueron pocos productos. Los que te quería enseñar. Espero que te hayan gustado. Te hayan servido. Cuéntame por favor si tú has utilizado alguno. De los que te estuve mostrando. Déjame saber aquí abajo tu experiencia. Eso nos ayuda también como retroalimentación. Y me encanta. Me encanta leerlas. Yo sé que me he tardado un poquito en contestar. Pero créanme que me estoy aplicando muchísimo. Espero te haya gustado muchísimo este video. Si fue así por favor regálame un dedito arriba. Suscríbete a mi canal. Déjame saber aquí abajo que otro contenido te gustaría que yo te trajera. Recuerda que te quiero mucho. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.